Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya andamos aquí en Zona Cero y el día de hoy vamos a hablar de diferentes temas, pero vamos a arrancar con el tema del aumento al transporte y de la postura en que han tomado algunos panistas, como la líder estatal de este partido, Genoveva Huerta, como la diputada Mónica Rodríguez y como el otro diputado Osvaldo Jiménez, quienes bueno se desgarraron las vestiduras y dijeron que cómo es posible, que cómo van a aumentarle al transporte y que esto daña los bolsillos. Bueno, habría que hacerles algunas precisiones, ya lo hemos hecho en columna y ahora lo hacemos en este espacio. Uno de ellos es que no es posible que se olviden de lo que ya tenía planeado en su momento Marta Erika Alonso junto con Rafael Moreno Valle y en donde era cuestión de días para que sucediera exactamente lo mismo. Ellos incluso llegaron a presionar al gobernador Tony Gali cuando estaba a punto de dejar la administración para que él fuera el que hiciera el anuncio, porque era un compromiso que ya tenían desde campaña. Hay una reunión que generó mucho ruido entre el medio político en donde prácticamente encerraron, arrinconaron al entonces secretario del transporte o subsecretario del transporte Alberto Vivas para que les firmara el aumento al transporte antes de que llegaran ellos nuevamente al poder. Y bueno, pues ante la negativa provocó una fricción entre el gobernador saliente y la gobernadora entrante junto con su esposo. Esto, bueno, pues pareciera que de repente se les olvida y entonces dicen ¿cómo van a aumentar? Pues si las cosas no hubiesen sucedido como pues se dio en ese helicópterazo, pues seguramente habríamos visto aplaudir esa decisión a estos mismos que hoy se desgarran las vestiduras porque son parte importante del moreno vallismo o de lo que queda de él. Así que esa es una. Y la otra es que olvidan dos de ellos, dos de ellas mejor dicho, Genoveva y Mónica. Las dos olvidan o quieren pensar que nosotros olvidamos lo que hicieron cuando siendo diputadas federales. Las dos votaron a favor del gasolinazo. En ese entonces el panismo tuvo una postura distinta, pero el moreno vallismo se reveló por los compromisos que tenía Moreno Valle en su momento y en ese entonces los obligó a la bancada panista poblana a que votaran a favor del gasolinazo por los compromisos de Moreno Valle con Peña y con Osorio. Y bueno, pues eso no me digan que un gasolinazo no afecta a los bolsillos de la gente. Bueno, pues eso para ellos no importa. El tema es ahora lucrar y se les olvida de repente que esa oposición puede funcionar cuando no has estado en el gobierno, pero cuando ya fuiste diputado federal y tomaste decisiones, pues tienes que recordarlas. Yo lo decía en una reciente columna parafraseando a Sabina que tienen la lengua muy larga y la falda muy corta. Y bueno, pues cada vez que se agachan, pues ya saben lo que se les ve. Y eso es lo que tienen ellos que recordar, que tienen una larga cola que les pisen y que entonces no pueden ahora venirse a desgarrar las vestiduras. Que por supuesto que lastima a los bolsillos cualquier aumento, principalmente a algo que usamos o usan los poblanos diariamente, como es el transporte público. Bueno, pues eso es innegable. Que no es popular la medida, no lo es. Pero aquí el asunto es quien lo critica. Y bueno, pues también vamos a platicarles un poco de lo que ha sido ya un anuncio del gobernador en donde va a haber una investigación a fondo de lo que se hizo con los recursos para la reconstrucción después del sismo de hace dos años. apuntan las miradas hacia Gerardo Islas, quien fuera el titular de desarrollo social. Pero bueno, pues en este caso ya hay un señalamiento, ya hay, ya se habla de un desvío de recursos. Y bueno, vamos a esperar a ver si se prueba esto y hay consecuencias, consecuencias que pueden ser penales, pueden ser de inhabilitación o simplemente se queda como cuando se acusó el tema del DIF o como se han hecho algunas otras acusaciones que no han tenido consecuencias. Creo que ya es momento en el que si hay acusaciones, si hay señalamientos, pues empecemos a ver caer realmente cabezas, las veamos rodar o en su defecto, pues que no se siga generando este ruido que hasta este momento, pues no ha tenido conclusiones importantes y sobre todo consecuencias de lo que vimos, de los excesos que vimos en la época del moreno vallismo. Y ya por último, quiero mandar mi agradecimiento muy especial al Club Primera Plana, que este viernes pasado, bueno, pues realizó un evento de entrega de reconocimientos a periodistas por años de trayectoria. En este caso me hicieron a mí el honor de entregar un reconocimiento por 25 años como periodista, cosa que agradezco a Club Primera Plana, también por supuesto a la Asociación de Mujeres Periodistas del Estado de Puebla, que fue quien propuso aquí sí, sin hacer distingo de género, a hombres y mujeres que llevan una trayectoria y de los cuales me gustaría mencionar sus nombres. En primer término, hubo un enorme reconocimiento por 65 años de trayectoria para Ángel Romero Vidal, fotoperiodista del Heraldo de Puebla, por 55 años a otra querida periodista Josefina Zárate, por 50 tenemos ahí en este reconocimiento el nombre de Jesús Contreras, por 45 años, Virginia Castillo, Jesús Corro por 40 años, José Epigmenio Rojas también por 40 años de trayectoria, al igual que Hipólito Contreras de el periódico Enlace de Puebla, Hugo Sánchez Izquierdo, quien bueno, pues ya también cumplió 40 años, a quien le mandamos un fuerte abrazo, por supuesto periodista de 5 Radio, 40 años de trayectoria, alguien que pasó durante algunos años por las filas de intolerancia, Rodolfo Pérez Munguía, este estupendo fotógrafo, fotoperiodista poblano, Alfonso Ponce de León, otro miembro de toda la vida de Intolerancia Diario y con una trayectoria ya de 30 años de como periodista, Rocío Cacelín, directora de Noticias de Puebla Comunicaciones, también una reportera y periodista muy apreciada entre el medio, Olivia Guadalupe López Pescador, que también recibió ella por 25 años, al igual que Rosalía Elizabeth Rodríguez Lezama, y bueno, pues un servidor que pues también tuvo la oportunidad de recibir este reconocimiento. De verdad, muchas gracias y muchas felicitaciones para todos ellos, un reconocimiento de todos nosotros para Leticia García Polo, quien bueno, pues fue quien hizo todas estas propuestas y que fueron aprobadas por el Club Primera Plana. Así pues, se reunieron muchos periodistas de todo el país, ahí nos encontramos amigos de muchos años, de toda la vida, y bueno, pues para mí en lo personal es un enorme orgullo, una emoción muy especial, pues el recordar que hace 25 años empezábamos en este medio de la comunicación, que tanto nos apasiona, que nos sigue dando vida y que nos sigue motivando a tratar de hacer las cosas cada día mejor. Muchas gracias y felicidades a todos estos compañeros periodistas. Y bueno, pues ahora yo quiero invitarlos a que la próxima semana nos sigan a lo largo de nuestras producciones, que vean destrozando la noticia, lunes, martes y jueves, miércoles y viernes off the record, que sigan nuestras redes sociales, las páginas web de Intolerancia y Megalópolis, las mías personales Contracara68 en Twitter, y bueno, pues yo los invito a que la próxima semana vuelvan a estar conmigo aquí en Zona Cero.